¿Qué tal amigos? Vamos a ver estos elementos La amistad El interés Y la seguridad En el asesinato De Orlando Jorge Mera El ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera Fue muerto por un contribuyente de campaña Que esperaba compensaciones a costa Del medio ambiente Según el expediente del Ministerio Público El Ministerio Público solicitó prisión Preventiva contra Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota Alias Caranday Imputado por el asesinato de Orlando Jorge Mera Ministro De Medio Ambiente Que dicen que era disque su amigo de infancia El informe del Ministerio Público Tiene muchos elementos Reveladores Cruz de la Mota Quien mantenía una vieja amistad con Jorge Mera Llegó A las 10.50 de la mañana De manera violenta A la oficina del Director Nacional de Medio Ambiente Oigan desde que hora El individuo tiene una actitud violenta en el ministerio Desde las 10.50 de la mañana Entonces Él llega a las oficinas del Director Nacional de Medio Ambiente Juan Manuel Cuervo de Sangre Creo que hijo de Cuervo Gómez Y allí Golpeó en la frente Alfonso María Mendoza Rincón Asistente del Ministro Es decir, ya está ejerciendo violencia a las 10.50 de la mañana Lo mata a las 12 Y dice Mientras golpeaba a un asistente del ministro Hice campaña y no me resuelven Y allí anuncia que va a subir al despacho del ministro Señora, ¿y la seguridad no funciona? Esta agresión No genera una respuesta Al menos preventiva ¿Dónde estaba la seguridad? Cuervo de Sangre Simplemente Alertó de la actitud de Cruz de la Mota A Carmen Maribel Peralta Cuevas Coordinadora del despacho del ministro Jorge Mera Y ella De forma disimulada Oigan esto Buscó al Sargento Mayor de la Policía Nicolás Montero Para advertirle que este tipo Iba en actitud violenta Al despacho del ministro ¿Y qué pasó Con ese Sargento Mayor de la Policía? Que el imputado Llegó y se lo tragó Simplemente se lo tragó Y lo anuló Entonces Cruz de la Mota Después de tragarse al Sargento Mayor Entra al despacho de Jorge Mera El ministro Jorge Mera Estaba terminando una reunión Con varios colaboradores Y entonces intentó cerrar la puerta Pero en ese momento El tipo Insistió en que iba a entrar Y el ministro Se para en la puerta Del despacho Y le dice A la gente Nicolás Montero Y a dos empleadas Que estaban ahí Miguel es mi amigo Miguel es mi hermano Es mi hermano Es mi hermano ¿Para qué seguridad? Entonces Le dio paso A Cruz de la Mota Y cerró la puerta Y cerró la puerta del despacho Ya en ese momento Son las 12 del mediodía Ya hemos contado Que el hombre llegó Antes de las 11 Y le dio una galleta A un seguridad Antes de las 11 Ya son las 12 del mediodía Y se quedan solos En el despacho Entonces Dice el ministerio público Que minutos después Cruz de la Mota Sin mediar discusión Ejecutó su plan De asesinar al ministro Le hizo 6 disparos Le causó heridas A distancia Y heridas De contacto Lo que interpreta El ministerio público Diciendo Que es su evidencia Que no se conformó Con dispararle a distancia Sino que además Luego le hace disparos De contacto al cuerpo Mortalmente herido Ya estaba mortalmente herido Cuando él le hace disparos A quemar ropa Y dice el ministerio público Que esto muestra Una acción criminal Que evidencia Una conducta típica De un asesino Frío y calculador No son palabras mías Son palabras del ministerio público Y enfatiza El ministerio público Que se trató De un crimen Planificado Que las evidencias Muestran Que se encontraba En un estado De inconformidad Por la negación De un permiso Para la empresa Aurungavia S.A. La cual se encuentra Bajo investigación Y que había solicitado Para exportar 5 mil toneladas De baterías usadas Lo cual es Altamente contaminante Dice el ministerio público Que las evidencias Muestran Que el imputado Había estado tratando De que se le otorgaran Múltiples permisos Pero se quejaba De forma Airada De que no le resolvían Nada E incluso Esta situación Provocó Que hace menos de un mes Amenazara al consultor Jurídico del ministerio Edilio II Florian Santana Eso dice el ministerio público Que se amenazó De muerte A un funcionario Hace un mes Entonces Tras cometer el crimen De asesinar Al ministro Orlando Jorge Que dice El ministerio público Que había planificado Cruz de la Mota Se vio impedido De salir del edificio En su vehículo Que estaba estacionado En el sótano Del ministerio Y que en medio De la confusión De salida de empleados Del ministerio El homicida Abandona el edificio Por la puerta principal Que por cierto No es un video Que se ha estado Difundiendo en redes sociales Que muestran A un individuo Que sale tranquilamente Ese no es Y ni se parece Siquiera Al autor De este crimen Entonces dice Que sale por la puerta Principal Y aborda Una motocicleta En la que se desplaza Hasta la parroquia Jesucristo Sumo y eterno sacerdote En la calle San Pío 10 De la urbanización Renacimiento Donde hace contacto Con el cura El padre José Arizmendi León Elena Y señala Y señala Y señala el ministerio Público Que mientras El homicida Estaba en la iglesia Llamó varias veces A su hija Para que pasara A buscarlo A la iglesia Lo cual Interpreta El ministerio Público Que evidencia Su intención Primaria De no entregarse Entonces Que al percatarse De la imposibilidad De que la hija Lo sacara Del lugar Entonces Es cuando Le informa Al sacerdote Que él había Matado A un hombre Sin decirle A quien Dice el ministerio Público Que el imputado Fue a la iglesia Por la única Razón De no poder Salir En el vehículo En que llevaba Una maleta Con dinero Y documentos Que apuntan A que tenía La intención De escapar Del país Una vez cometido El hecho De sangre Que había Planificado Entonces Dice el ministerio Público Que en su Vehículo Que estaba Ocupado Ya en el Sótano Del edificio Había Una mini UCI De 9 milímetros Con dos Cargadores Con 30 cápsulas Cada cargador Además Un maletín Con 4 cargadores Con capacidad Para 30 cápsulas Otro De los cargadores Contenía 11 cápsulas Más Calibre 9 milímetros Había también Varias Comunicaciones Referentes Al expediente De la empresa Aurungavia Un sobre Con una manilla De 90 billetes De 2 mil pesos Es decir Un total De 180 mil pesos En efectivo Y un reloj Cartier Carísimo Entonces Amigos Ese es el esquema Electoral De la república Dominicana Yo te doy dinero Para la campaña Y después Tú me pagas De cualquier manera Acabando con el ambiente Sencillamente Beneficiando Mis negocios Hay quienes Hay quienes Hay quienes confunden Amistad Con complicidad Por eso dicen Eran amigos Bueno Orlando Jorge Mera Era amigo de él Pero es evidente Que nadie Puede afirmar ahora Que él era amigo De Orlando Jorge Mera Lo que le hizo Es Absolutamente Imperdonable Ahora Lo más grave En esto Es que la Seguridad Haya pasado Por alto Tantos indicios Graves Ya en acción Y no haya evitado Lo que ya se veía Con toda claridad Y queda una lección A la sociedad Los aportes De campaña Compran violaciones A las leyes Privilegios Ilegales Mafias Y por eso Urgen los debates Electorales ¿Con qué se compromete Usted que quiere Gobernar este país? Y dudemos De todo aquel Que huya A los debates